Cuando salimos de viaje, uno de los mayores riesgos para el bolsillo es perder el control sobre lo que gastamos. Por ello es aconsejable aprovechar las aplicaciones que ayudan al viajero en la búsqueda de pasaje, alojamiento, cambio de moneda y hasta le permiten defenderse con un idioma extranjero. Estos cuadros son de Tailandia. Ernesto Marrugo se define como un viajador compulsivo. El año pasado vuelven un promedio de 190 mil millas. Entre las ciudades que visité estuvo Tokio, estuvo Doha, Río de Janeiro. Para sacarle mayor provecho a su tiempo y por supuesto a su dinero, Ernesto depende de un puñado de aplicaciones que lo ayudan en cada faceta de sus viajes, comenzando con la compra de los pasajes. Hopper es una aplicación que yo diría que te ayuda a predecir. ¿Qué hace? Predice el precio de los tiquetes. Si te dice espera, haz clic en los binoculares y Hopper se dedicará a monitorear los vuelos hasta que hayan alcanzado su precio más bajo. Con el pasaje ya comprado, este viajero experto asegura que es importante utilizar una aplicación para conseguir el asiento de su preferencia. Las aerolinas no siempre te dan los mejores asientos, entonces con Seed Guru tú puedes escoger de acuerdo a la configuración, de acuerdo al espacio. No hay viaje sin tener dónde quedarse y para las personas espontáneas, él recomienda Hotel Tonight. Si te puedes esperar, por ejemplo, unos siete días antes, esta aplicación te da la capacidad de conseguir cuartos en los hoteles. ¿Por qué? Porque estos cuartos salen de última hora. Los descuentos que puedes estar encontrando pueden ser desde el 20 a un 40% de descuento. Si viaja a un destino internacional, hay dos aplicaciones que utiliza constantemente. Lo que yo recomiendo es tener una aplicación de intercambio de monedas. XE Currency ofrece tasas de cambio actualizadas cada minuto. Otra cosa que uso mucho es Google Traductor, que me ha ayudado muchísimo para evitar malos entendidos. Para muchos viajar es un estrés, pero Ernesto asegura que con la ayuda de estas aplicaciones, viajar es un verdadero placer. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...